Hola gente, soy Leiser y esto es Melotomía y les cuento que la tiradera que le hizo Faraón a Residente ha traído muchísima cola ya saben que a Ator Untela también le hizo una tiradera a Faraón diciendo de que él no representa a la música urbana en el Perú pues esta tiradera ha tenido mucho impacto y ha tenido rebote internacional ya tiene más de medio millón de vistas y el mismísimo Molusco lo ha entrevistado Molusco es un reconocido entrevistador, conductor de radio con una tremenda audiencia y le dio ventana a Ator Untela para que él pueda expresar lo que piensa y entre las cosas que dijo al final soltó algo que nadie conocía contó que en su momento le tiró al dominio por unos problemas que hubo entre su disquera y él y al momento de tirarle también habló sobre su pareja en el programa no se mencionó el nombre pero sabemos que es Malucci que es hace buen tiempo pareja del dominio Malucci es peruana y por lo visto había compañerismo eran un solo equipo pero las cosas se tornaron mal luego así que él expresó que la ayuda del dominio a Faraón Lo Shady cuando sacaron el tema junto a John Z que fue el que leyó toda la exposición internacional fue realmente para devolverle la tiradera que hizo a Ator Untela lo que dijo es que su verdadera intención muy probablemente era dársela a apoyar al que menos talento tenía y que justamente Faraón Lo Shady en ese momento estaba apareciendo y haciéndose viral para de alguna forma humillarlos, tenerlos abajo a los que realmente hacen música urbana seria en el Perú eso incluiría a Ator Untela y muchos de la escena ya sabemos cómo es el dominio él nunca se queda callado probablemente esto llegue a sus oídos si ustedes creen que llegue a pasar algo mucho más fuerte quién sabe si de repente el dominio le da una tiradera a Ator Untela y si no al menos van a haber ciertas declaraciones yo creo que él va a aparecer y va a decir algo al respecto Ator Untela no se quiso guardar esto que aparentemente tenía guardado aproximadamente dos años él comentó que esta y otras cosas más no se dicen o no se saben porque los artistas urbanos peruanos no tienen las plataformas para poder contar estos hechos ¿Crees que venga una tiradera para Ator Untela por parte del dominio? esto se pondría muy interesante y obviamente podríamos escuchar el talento de ambos enfrentándose bien gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben suscríbanse que de esa manera me ayudan muchísimo denle me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y ya saben síganme en Instagram que siempre estoy publicando sobre los nuevos vídeos y en TikTok que estoy haciendo contenido exclusivo para esa plataforma ahora sí nos vemos